Amenaida Rubio, Noticias Barina, miércoles cuatro de octubre, regionales, alcalde Paredes ratificó compromiso de seguir trabajando por el sector educativo. Misión Milagro, continúa jornadas quirúrgicas oftalmológicas en Barinas. Inicia con éxito año escolar dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en Barina. En Calderas, con total normalidad, Escuela Básica Miguel Guerrero inició actividades escolares. El cinco de octubre, Procuraduría General del Estado celebra su ciento veinticinco aniversario. Bloque parlamentario en Barina, respaldó defensa del esequivo. En Barinita, finaliza jornada de captación a pacientes para ser operados de catarata. Afirma su director Jesús Archila, recaudación tributaria del SATEC, refuerza labor social de Punsalub. Continúa la capacitación, personal del archivo y otras secretarías inician curso intensivo de informática. Nacionales, Consejo Nacional Electoral, ratifica disposición de brindar apoyo técnico a la Comisión Nacional de Primaria. Diputado Jorge Rodríguez, sostuvo encuentro con representante de la Cámara Alta Rusa. Referéndum consultorio sobre el esequivo, ratificará soberanía de la patria. Salud Amazonas, plantea mecanismos de atención durante el nuevo año escolar. Asamblea Nacional, Comisión Especial del Esequivo, crea dos unidades de trabajo. Investigan a cincuenta militares por hecho de tocorón. Afinan preparativos para inicio de campaña para erradicar la fiebre actosa. Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, enaltece al personal militar. Internacionales, se estrella una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana en una calle de Cali. Cinco terremotos consecutivos de hasta 6.2 de magnitud, sacuden India, Nepal y Afganistán. ONU, aprueba despliegue multinacional en Haití. Un adolescente es detenido tras el tiroteo que dejó dos muertos en Bangkok. Deportes, continúa el circuito Aldo Mesori, plaza del estudiante, al frente, en válida de ajedrez. Navegantes de Magallanes, inicia prácticas de la pretemporada dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Caraboveños, participarán en Juegos Nacionales de la Salud en Anzuategui. Salud y tecnología. Psicóloga asegura que estímulo en padres es importante en regreso a clases. Descubren resistencia de algunas células del cáncer colorectal a la quimioterapia. La terapia hormonal mejora la salud ósea y cardiovascular en la menospausia. Sucesos. Mueren enfrentamiento con el 6CPC Lucero de Tocorón. Asesinan a tiros a un joven en el sector Playa Grande del estado Sucre. Encuentran a hombre ahorcado dentro de su vivienda en Boconó. 6CPC esclareció homicidio de Darwin Coronado ocurrido en el cementerio. Amenaida Rubio, Noticias Variná. Miércoles 4 de octubre.